¿Qué me inspiró? Este parche tan bacano que tenemos y el paisaje, yo espero mañana de verdad disfrutarme mucho el paisaje. Y entonces Letras para mí es como mi sueño, la graduación de ciclista. Si la gente me hace caso de regularse mucho al principio y apretar al final, es un paseo. Pero si la gente se estresa desde el principio, el ciclista se estresa desde el principio, va a ser un infierno de ahí para arriba. La verdad, quiero llegar y devolverme por todos y volver a subir con cada uno. Ojalá tenga los pies para eso, pero bueno, no sé si lo logre porque lo más rico va a ser ver a los demás, la alegría y la felicidad de los demás. La verdad, yo antes no quería ni siquiera que podía subir un puente vehicular. Y después de empezar a montar bicicleta y darme cuenta que cada vez que hacíamos una nueva, o sea, teníamos un nuevo reto y lo lograba, eso fue lo que me inspiró venir hasta acá. Ojalá pudiera inspirar con esto también a mis hijas, a meterlas en el deporte. Nada, hay que nos la gocemos y seamos muy felices porque este equipo es una nota. Vamos, vamos, con toda, han entrenado mucho, ya hicieron lo duro, ahora les queda algo duro, pero no tan duro. Ya pasó lo más difícil, siete semanas madrugando, siete semanas guardados, siete semanas cuidándonos. Mañana la expectativa solamente es disfrutar, ser feliz subiendo y aplicar todo lo aprendido con Leider y compartir con las compañeras y los compañeros. Que me alegraré mucho de ver a todo el equipo llegando. O sea, personalmente va a ser un logro, pero yo, no sé, en este momento me emociona más pensar en el momento en que como equipo estemos todos arriba. Eso realmente me emociona. Pues estoy muy orgullosa de todo el trabajo que ha venido haciendo todos estos meses. Es un esfuerzo grandísimo, digamos, y digamos que es el resultado de su disciplina. No sé, ni hace, ni hace un año, ni siquiera, yo empecé en enero de este año. Entonces, ni yo de hace un año, si me veo hoy, no, no lo creo. No, pues, yo no me imagino. Yo lloro despediendo un avión de carga, lloré cuando subí el tablazo, que era, ¿cuántos kilómetros? Eso era muy cortico, ¿no? Si lloré en el tablazo, lo que lloré de la emoción, o sea, esto va a ser increíble. El grado de un ciclista, para mí, yo creo que va a ser más un tema disfrutarlo y, pues, nada, graduarse más con amigos y pasarla bien y pasarla rico y ya, ¿no? Amor propio y con el equipo, yo creo que es la mejor manera de quererse. Pues Cachirra fue la oportunidad. Me dijo, venga, vamos a hacer esto y pues yo me dije, pues me puse una fecha, me dio la fecha, digámoslo. ¿Sí? Digamos que eso es muy importante. Como que, uy, Daniel, ¿usted se vino hasta acá en bicicleta? Yo, sí, pues yo lo veía normal. Puedo estar enviando el mensaje a otra persona que, oiga, de pronto también aguanta venirse así. Y puede ser un reto también interesante y también un reto personal para esa persona. Fuerza, alegría, me levanto feliz a montar bicicleta. De verdad que esto me ha servido mucho. Este año no ha sido un año fácil para mí y Cachirres me ha ayudado. Todos son divinos, todos son espectaculares. De verdad, muchísimas gracias, Cachirres. O sea, conmigo es una vaina muy particular y es que yo creía que no iba a poder hacer nada desde los entrenamientos. O sea, eso sí tengo y es, yo digo, es bruto y decidido. Llegué, me aventuré, empecé con las rutas. Y que siento que me va a bajar el carro y le voy a decir que no. Le voy a decir que no al que me diga que me suba. No, mentiras. Es más, es más por lo que, por llegar arriba, por llegar de último. Pero sé que ahí todos están esperándome, ah, para gritar y para emocionarse conmigo. El 7 de julio del 2021 fue mi primera subida a Patios en una MTV que había comprado para hacer rutas dentro de Bogotá que no superaban 5 kilómetros. Y hoy, cuatro meses después, me estoy aventurando a este reto de letras con los Cachirres y me parece todo un logro. Pero también está como imaginarme el momento en el que voy a llegar y que voy a decir, fue, pucha, lo logré. Y los kilómetros que me haya propuesto los logré y estoy acá. Y es una oportunidad que la vida me está volviendo a dar para seguir rodando y para hacer esto que descubrí que me hace muy feliz. Mucho. Ha evolucionado muchísimo. Yo le digo a todas las niñas, ahí ayer llegaron, llegamos a coronar el alto de letras, unas niñas que cuando las conocimos casi que no sabían ni siquiera montar en bicicleta. Y cuando se planeó este reto, pues se pusieron la disciplina de montar, de hacer los ejercicios, como se les decía. Y ahí está el fruto, el fruto de la disciplina y del compromiso. El compromiso y la felicidad que irradian, de verdad que es tal vez lo más motivante que hay. Hay una cosa, hay una frase que yo repito mucho, es más importante que el talento y la disciplina. Usted con disciplina logra lo que sea. Hay personas muy talentosas, muchas talentosas, con muchos talentos en distintas disciplinas, pero no tienen la constancia y la perseverancia y no lo logran. Pero existimos otras que no tenemos muchos talentos, que más bien carecemos de talentos, pero tenemos la disciplina. Y con disciplina cualquier reto que nos propongamos lo podemos realizar. Un grupo muy fuerte, muy sólido, demasiada fuerza mental. Van a lograr letras, con seguridad logran letras. Y nada, los felicito a todos. No, adhiero a lo que dice el líder, vamos a lograr seguro. Las mujeres del grupo, el elemento a destacar en esta subida. Muy fuertes todas. Gracias, Pofe, por darnos la oportunidad de estar tan fuertes. Hemos hecho caso, cada cinco minutos de hidratación, cada hora geles. Eso nos hace poderosos. Gracias, Pofe, por darnos la oportunidad de estar tan fuertes. Gracias, Pofe, por darnos la oportunidad de estar tan fuertes. Gracias, Pofe, por darnos la oportunidad de estar tan fuertes. Gracias, Pofe, por darnos la oportunidad de estar tan fuertes. Gracias, Pofe. Gracias, Pofe. Gracias, Pofe. Gracias, Pofe. Gracias, Pofe.